¿Qué pasa con el pedido de vacancia? No, simplemente es una manera de, digamos, de entorpecer, de distraer, digamos, el trabajo del alcalde, de darle mala imagen, eso es lo que busca, o sea, eso es lo que se ha buscado para este tipo de pedido, ¿no? ¿Qué sustentaron este pedido? Que, bueno, acá es nepotismo, ¿no? Bueno, yo... ¿Un mal llamado, creo, nepotismo cruzado con el alcalde de Casarande? No, bueno, tampoco, la ley no contempla nepotismos cruzados, ¿no? O sea, claro, sí, pero no es así, pues, ¿no? O sea, la ley habla de nepotismo en una entidad, y yo, digamos, en la municipalidad distrital del distrito de Santiago de Caos, digamos, no he cometido esa, digamos, esa falta, ¿no? No tengo familiares, ¿no? Cercanos a mí, para yo, digamos, haber cometido esa falta. Sencillamente, este, en el caso de mi hijo, que lo han tomado, es un ciudadano casagrandino, no sé, a la gente que vive en Casarande, él tiene su familia de Casarande, se ha casado en Casarande, tiene, sus hijos son asentados en el distrito de Casarande, o sea, él ya lleva muchos tiempos en Casarande, ¿no? Viviendo... Es más ciudadano casagrandino que Cartabino. Lamentablemente, bueno, no es lamentable, sino que él se fue a vivir a Casarande y ahí está trabajando, ¿no? Ahí ha hecho su familia, entonces, él, como cualquier ciudadano, puede conseguir su trabajo en donde crea conveniente, ¿no? Entonces, y bueno, los enemigos de la política piensan que uno, digamos, ha influenciado, piensan de que, que por qué mi hijo debe trabajar en la municipalidad de Casarande. Oiga, yo he trabajado más de 20 años en municipalidades, ¿no? Y bueno, uno sabe, digamos, en dónde va a desarrollar su campo de acción, ¿no? Entonces, este, yo creo de que son pedidos antojadicios que más bien es con el fin de englodar, de englodar, digamos, este, el nombre de la persona, de, de apetitos políticos, ¿no? Tantas cosas que, digamos, en el lado del mal sucede, ¿no? Este pedido de vacancia ha sido desestimado por el Consejo. Sí, o sea, bueno, somos, son cinco regidores del Consejo, ¿no? Más mi persona seis, de los cuales hemos votado cinco, ¿no? Con mi voto son cinco y un regidor de la oposición que ha votado, digamos, a favor de esta vacancia, ¿no? Pero se ha sustentado de una forma legal, ¿no? Bien fundamentado el por qué no puede proceder dicha, dicha petición, ¿no? Entonces, Felipe Santiago Serra García sigue al frente de la comuna de Centeguina. Mire, este, bueno, yo en verdad, eso de lo, de la vacancia lo tomo por un caso gracioso, ¿no? Lamentablemente, este, se dan este tipo de cosas, ¿no? Los enemigos así trabajan, ¿no? ¿Considera usted que tendrá algún resultado similar en Casagrande, donde se estará viendo este mismo tema, con el alcalde de ese distrito el día 25? Bueno, yo creo que, me parece que es la misma realidad, ¿no? Y, este, yo no sé que también, que, porque han relacionado, ¿no? Ese, esta situación entre Casagrande y Cartagena, ¿no? Bueno, en fin, cada consejo, ¿no? Es autónomo, es libre de, digamos, de analizar, y también es libre de tomar sus decisiones. En el caso de acá, del consejo de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cabo, ha sido claro y ha tomado la decisión correcta, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos tranquilos, seguimos trabajando, el pueblo está aceptando, digamos, nuestras, este, nuestras iniciativas, ¿no? Ellos saben muy bien, nuestro pueblo sabe muy bien, de que estamos cambiando, digamos, nuestro distrito, ¿no? Por algo votaron por ese gran cambio, ¿no? Y nosotros representamos ese gran cambio. Lamentablemente, este, estos señores, ¿no? Que, eh, eh, su política es adversa a nosotros, eh, tratan de englodar. Y el pueblo, eh, se da cuenta de eso. El pueblo se da cuenta de esa, digamos, eh, de ese tipo de patrañas que, eh, ellos, eh, realizan, ¿no? Pero ahí está el pueblo. El pueblo es el mejor, el mejor testigo y el mejor juez para que de esa manera ellos se den cuenta de que yo, digamos, estoy trabajando, ¿no? Como dice, puesto la camiseta de todo mi distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!